Bueno Alejandro, presentaron 17 pases desde el sector de tránsito hacia el municipio. Sí, hoy llegamos a la medida de presentar 17 pedidos de pase al director de personal por condiciones laborales dentro del área. La gente ya se cansó de algunas chicanas que hacen allá dentro del área, entonces están cansados y hoy 17 compañeros están presentando cada uno en forma particular. 17 pedidos de pase al director de personal. ¿Por qué motivos? Y en realidad están cansados de que no le otorgan obras, que no nos reciban notas, que no nos reciban ni siquiera para dialogar. La última vez que nosotros pedimos un diálogo con el director nuestro, tuvo que bajar Mauricio Baldovino, el director de personal, porque el director no se quería reunir con nosotros a conversar. Es como yo digo muchas veces, a veces si vos te sentás a conversar con la gente podés sacar cosas muy piolas para mejorar el día a día del trabajo nuestro. El cerrarte en no querer dialogar o en no querer hablar con la gente, me parece que no mejora nada. Si vos manejás tu postura y no escuchás el reclamo de la gente que está día a día en la calle y con problemática, me parece que no llegamos a ningún buen punto. ¿Hasta ahora cuál es la respuesta? No, por ahora no tuvimos respuesta, hoy se presentan los 17 pedidos de pase más una nota avalada por el Sindicato de Trabajadores Municipales, por Roberto, Cecilia y David, donde si al día viernes no tenemos ningún tipo de respuesta se elevará una nota al Ministerio de Trabajo y con los compañeros decidiremos cuál va a ser la medida de acción directa.